Ahí está, a ver, ¿podemos escuchar eso? Bueno, la verdad es que, qué paciencia de quienes estaban allí, porque mira, Paola, le decía, sintieron lluvia, sintieron que llegó la alerta sísmica, ¿no? Porque le llegan los teléfonos, a mí me llegó aquí al mío y a mi Apple Watch. Sí. Y luego se va la luz. Sí. Y luego se prenden estas lámparas de emergencia ahí adentro, pero empiezas a ver también las luces que mucha gente nos estuvieron reportando, muchas personas estuvieron reportando y pues... Y se escuchan también algunos transformadores. Sí. Entonces, entre que se escuchan los transformadores tronar, están las luces en el cielo, está la lluvia, no queremos hacerlo dramático, sino querernos poner en los zapatos de la gente que va aquí arriba, que de por sí para muchos ya es de nervios estar en la cabina. Sí. Y luego agrégale el COVID, Carlos. Claro. Que todos van ahí encerraditos y con su cubrebocas que, pues, no podemos ignorarlo, también es otro factor. No podemos, ¿no? No podemos ignorarlo, pero es algo que describimos y si alguien de los que estuvo en la cabina me quiere mandar un mensaje al WhatsApp o al Twitter, se lo voy a agradecer mucho, pero qué temple, la verdad, de quienes estaban ahí, del señor que estaba calmando a la señora que se veía alterada. Y de quienes ahí guardaron la calma, ¿eh? Como debe haber sido, porque así estuvieron más de una hora. Así es. Más de una hora, de acuerdo a lo que hemos estado contabilizando aquí en Telediario. A manera de resumen rápidamente, Protección Civil México dice, información importante después del sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco, Guerrero, el Centro Nacional de Comunicación y Operación Cenacom realizó un monitoreo en los estados y lo que fue percibido, bueno, que fue percibido informando lo siguiente. Y hacen un resumen muy breve, Guerrero, se activan los protocolos de sismo, evacuación de edificios y hoteles, se mantiene el monitoreo, Ciudad de México, activación de alerta sísmica, se activan protocolos de revisión, inicia el sobrevuelo para evaluar los daños, Querétaro, realizan recorridos de revisión.